Una gratitud enorme porque vinieron ustedes, porque mi intendente y la municipalidad nos recibió y nos ayudó a hacer esto, que nosotras no sabíamos cómo hacerlo. Y bueno, estamos muy, muy agradecidas y muy conmovidas. Mira, más, te puedo decir, de Chile, de Buenos Aires, cuando hicimos la BAN Premier, porque es como estar en casa, ¿viste? Es como cuando se la mostré a mi mamá y a mi papá la primera vez, que estaba cortando clavo a ver qué pensaban. Y bueno, haber tenido el recibimiento que nos dieron ustedes y la contención, el silencio, el respeto, a mí me llena el alma y estoy muy contenta. Es como que uno cierra un siglo y dice, bueno, hasta acá llegué, era lo que quería, compartirlo con mi gente, ¿no? Y del pueblo donde yo nací, donde volví y donde soy feliz ahora, ¿no? El sentimiento que tengo es de sanación interior, personal, porque justicia no hubo. De hecho, ya saben que la persona ya es una persona ya mayor, que se salió con la suya, se fue a vivir a otro país, se cambió el nombre. Por supuesto, eso lo hizo con la ayuda de gente de la iglesia, porque nadie puede ir a otra congregación y decir, vengo, me cambio el nombre y quiero pertenecer a esta congregación. Eso no se puede hacer, o sea, tuvo que haber tenido una ayuda. Y en lo personal, lo que hablamos siempre con Valentina, cuando yo escribí el libro lo hice con mucha bronca hace 10 años y no es un libro extenso porque tenía mucha necesidad de terminarlo para denunciar y para que todo el mundo sepa lo que pasa. Hoy ya lo miro de otra manera, 10 años después y después de la película y después de haber tenido una llegada más popular, digamos, porque una película te abre más las puertas que 300 libros que pude hacer yo y venderlos así. Bueno, entonces, trato de... No espero justicia ni respuesta de nadie, ni pedido de perdón. Yo quiero que la gente que tiene cualquier tipo de abuso se anime a denunciar. Ese es el mensaje nuestro, que nadie tenga miedo de denunciar. Y segundo, de que uno no puede estar revolcándose toda la vida en el estiércol. Nosotros podemos compartir con ustedes la película y contarla y verla y que ya no nos pase nada, digamos, nada negativo, sino de verlo como una resiliencia que se puede salir de una situación fea y se puede ser feliz. Porque a nosotras nos tocó esto en una etapa de la vida, pero a todos nos toca un momento de dolor, un momento de dificultad, y bueno, y todo se puede superar y todos podemos salir adelante, ¿no? Porque es demasiado corta la vida como para estar revolcándose siempre en lo feo. Si alguien viene con una inquietud para ser religiosa y me pide un consejo, yo le voy a decir que no lo haga. Yo, Sandra, que puede de muchas maneras servir si quiere a Dios, si cree en Dios o al prójimo. Pero no me parece un estado de vida normal, el estado de vida, un grupo de mujeres que viven juntas bajo unas reglas que no cumplen y que es una hipocresía porque hablan de amor, hablan de unidad y es lo que menos encontrás en un convento. Te lo digo, donde menos se vive la pobreza, la castidad y la obediencia, es en un convento. Nunca nadie me dijo, no, estás equivocada, ni me vino a contradecir lo que yo estaba diciendo porque en realidad es la verdad, es lo que nos pasó, lo que sucedió. Pero apoyo a mi familia, a mi mamá, a mi papá que en ese momento estaba y ellos eran más jóvenes, a mi hermana, bueno, a Valentina, por supuesto, y a mis amigos. Y nosotras, en la película, en una hora y media, un poco más, fue todo muy apresurado, pero fue todo un largo año y medio de compartir las denuncias, cómo íbamos a hacer, yo tenía terror de perder mi trabajo, las amenazas que recibíamos de otras monjas que sabían que las íbamos a hacer. De hecho, yo fui a hacer la denuncia delante del obispo en Buenos Aires, en el arzobispado, y no me recibió el mismo que donde Valen había hecho porque dijeron que estaba enfermo y que estaba internado. Entonces, como la persona que llevaba las denuncias a Roma, que era una monja, no era una chica común, una de las monjas mismas, ya se iba, yo dije, no, yo no me voy a quedar sin hacer mi denuncia, voy a escribir de puño y letra, lo voy a firmar con mi número de documento, con todo, y se lo voy a mandar a la Madre General porque yo soy una víctima más de todas las denuncias que llevaron. Las monjas sabían que esto pasaba, eran cómplices, nadie se animó y, a ver, para la iglesia, para la iglesia como institución, que pasen estas cosas dentro de una congregación de mujeres, no les importa, ellos cuidan a los sacerdotes que forman parte de la jerarquía. Las religiones no tienen mucha injerencia en la iglesia. Vos vas, qué sé yo, vas a Roma y vas a ver muchas monjas, pero qué son, sirvientas en el Vaticano, o enfermeras, o secretarias, no forman parte de la jerarquía de la iglesia. Y el Papa tiene tanta denuncia de hombres que no se va a preocupar por contestar porque en un convento a una monjita se le ocurría abusar de las chicas. Es como que es un ámbito más privado, que no le corresponde directamente a él. Por más que el Papa diga que le da un lugar y lo compara con María, y a la madre de la iglesia, no, realmente no se esperaba una respuesta de la iglesia, del Papa, sino que la separen de la congregación y después que se la retire de la iglesia. Eso era lo que se esperaba. Y no, y ella se escapó y hizo la suya. Y hoy me dijo el director que recibió, que fue seleccionada para participar del festival de Chicago. Así que bueno, que participe, no sé, eso está bueno, ya que participe está muy bueno. El celibato, para mí, suponete que lo anulen, que los curas se puedan casar, las monjas también. El que es pedófilo, degenerado y perverso, varón o mujer, va a seguir haciendo lo mismo. No es que se va a aplacar el abuso en la iglesia o en la sociedad porque se saque el celibato.